nada más que añadir no iba a grabar porque no iba a grabar pero es que llevo un día que debería haber empezado a grabar desde que he empezado me voy a quitar la ropa y ahora os cuento hola otra vez supongo que empiezo el vídeo vale, os cuento me he levantado y hoy ha sido el día más productivo por la mañana de mucho tiempo he tenido la práctica de química que es bastante guay, he estado yo ahí en el laboratorio mezclando etanol, hexano salimos de clase el diluvio universal estoy en fama delicio flipas como llueve impresionante y he llegado a casa con esta pinta en la que me he visto y me han llegado los paquetitos estoy escuchando la lluvia de fondo flipándome a ella vale son las 2 y 11 y voy a hacerme la comida y también tengo que fregar cuatro cosas que hay ahí y recoger la cocina vale, creo que me voy a hacer arroz a la cubana un huevinchi el tomate para que no esté muy frío que tengo el té abierto que no sé si me dará y obviamente el arroz voy a sacarlo me siento una madre cocinando un montón de cosas a la vez esto es un reloj que estoy intentando que se haga vamos a contar nuestro lunes, Laura ha sido muy aburrido yo si es una agonía si me he comido la comida no la he podido enseñar yo también he comido es verdad le he hecho yo los macarrones es verdad va a ir con un pico, mira que se me ha hecho pa un pico pa me acabo de levantar de la siesta y me tengo que vestir porque me voy a la biblioteca con wii wii este camino de la biblioteca me he puesto el collar que me acaba de llegar y llevo un jersey que me ha prestado Laura os acordáis de la chupa que cogí esta mañana que me he mojado entera vale, pues ahora llevo el paraguas que os apostáis a que no vuelva a llover más en todo el día ya vamos toda la tarde metidas en la biblioteca ya es de noche y todo pero es súper chula si vuelvo algún día voy a intentar grabar así de extra y es que no se puede acabo de llegar a casa tengo la cara fatal me voy a duchar vamos a hacer la cenuki hola 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 ¿dónde está chupapijas? ¿dónde estás chupapijas? una lupita de vino ¿por qué? ¿qué has hecho? tirarlo todo en fin vamos a ver el debate mira, os voy a hacer un videoblog este es mi pimiento ¿vale? qué mentirosa es mi pimiento y si podéis observar es igual de largo igual de largo por eso no lo he intentado porque no sé de arte pero es igual ¿dónde está el mío? oye, el mío ¿tampoco está tan mal? va, va ahí va el mío está mejor es horrible el mío está mucho mejor dirás el delito el mío el delito el movimiento ya está se lo ha publicado el movimiento Dios hola buenos días que nos había hablado así de tú a tú hoy mirad esto ¿quién ha quedado la segunda en el Cajot? soy una crack en historia del arte bueno, es que cualquiera que me conoce sabe que me encanta la historia fundamento del arte historia del arte en algo tenía que ser empollona y ese es mi campo ese es mi territorio así que la he recogido la cocina he comido obviamente y voy a hacer un poco de muerte que luego me voy a la biblioteca y voy a comer uno de mis merecidos cerrarro roche hola de nuevo habéis con el pelo mojado no, no me voy a poner mala soy inmune al frío estoy camino de la biblioteca bueno del autobús que no me va a pasar como ayer acabo de bajar de ver el bus mirar esa es la biblioteca es preciosa y este parque también luego cuando salga la biblioteca a ver si es de noche y ya está encendida eso es una fuente y le ponen luces y de todo y es precioso hola acabo de salir de la biblioteca que voy a melindar bueno pues ya estaría daríamos por fin y he quitado mi paseo al baño me queda comerme el ferrero y me subo otra vez otro ratito a estudiar definitivamente damos por concluido el día de estudio de hoy ya me voy para mi casa ahora tengo que mirar a qué hora pasa el bus y ay me fui a enseñar una cosa que a WeWe le hace mucha gracia y esta va a ser su gran aparición en el vídeo no sé simplemente maravilloso ay ahora os voy a enseñar la fuente sí muy contenta de que haya nieve en las montañas y no sé qué pero hace un frío a mí estoy enfrente de lo que os decía bueno os lo enseño mejor del otro lado es impresionante ¿a que sí? esto es el parque del triunfo de Granada y detrás está el hospital real que es la biblioteca a la que yo voy y es que este parque es simplemente impresionante me voy a la parada del bus que tengo frío y lo mejor de llegar a casa que me mata dale aquí dame un abrazo y mi papo y dale con mis papos carol me estamos congelando está frío encima el de química no ha llegado está con frío y está enseñando tu obra de arte hola hoy he tenido una clase de pintura súper artística de plan del tipo manchar el papel con tinta y hacer manchas y no sé qué y sacar cosas de las manchas y todo eso y ahora estoy llegando a mi casa voy a hacer de comer que tengo un hambre hola hoy llevo desaparecida no se ha hablado mucho es que tampoco he hecho mucho he dormido la siesta he estado viendo una serie y he estado editando un vídeo que para mí subo mañana pero cuando suba este vídeo será el vídeo de la semana pasada supongo así que eso me voy a poner a ver otro episodio de la serie porque estoy me está gustando me está gustando mucho es esta cosa que la nueva de hbo muy chula me quiero ver la antigua lo prometo que me veré la antigua para cómo comparar no pero como estás cómo está de actuar ahora buenos días acabo de llegar de clase y he ido a hacer la compra porque no tenía absolutamente nada para comer y me ha gastado un total de cuatro euros esto se lo he visto a muchas influencias en plan de compra que hacer la compra y enseñar lo que han comprado así que voy a enseñar sinceramente he cogido una cebolla una cebolla una lechuga y se ve que me gustan estas naves porque voy a tocar comida basura lo siento croquetas de pollo que me gustaría hacer las croquetas yo y esas cosas pero poco a poco bueno luego esto para la merienda verás tú menudo a comprar hoy os tenido abandonados no os he enseñado nada adivinar por qué no he hecho nada ala qué sorpresa en fin bueno ahora sí he hecho me duchado aunque ya no se nota pero tengo el pelo todavía un poco mojado y me he puesto a ordenar los zapatos y los bolsos que los tenía pero bueno ya está todo organizadito bueno parece que no pero está organizado vale me tenéis que creer llevo toda la tarde viendo gossip girl me empezado la antigua pero es que no sé no me engancha no me no me no me aunque la nueva la que han sacado en hbo max creo que se ha convertido en mi top 1 me está gustando mucho esa serie así que eso me va a hacer algo de cenar y me veré uno o dos capítulos más y a mimir que mañana es viernes es que hoy el jueves un jueves no pinta nada hay en medio de la semana que podría haber hecho cosas de la uni puede ser pero yo sigo pensando que el fin de semana de algo aunque todos sabemos que son mentiras luego el fin de semana tampoco haré nada porque uno estaré de resaca dos pensaré que fin de semana no tengo que hacer nada así que así me va la vida pero bueno poco a poco mi cara sigue bastante mal como podéis ver pero bueno mírame los ojos que es lo único bonito que tengo hasta mañana buenos días acabo de salir de la primera clase estoy ahora mismo en el recreo lo que pasa es que como yo al lado pues me vengo a casa y hago la cama y esas cosas y hoy no sé por qué se me ha apetecido desayunar un croissant y me lo he comprado antes de subir lo he calentado que está ya el pobre pieso y le he metido mermelada y mantequilla así que voy a desayunar por si no os lo he dicho esta noche voy a ver a henry mende y voy en busca de alguna ganga de black friday para ir hoy de estreno no sé se me ha metido entre cejas y cejas que quiero ir hoy de estreno voy a ver si me compro algo no es muchísimo más bonito que impresionante me acabo de duchar y creo que os voy a hacer un get ready with me bueno si me acuerdo de grabarlo porque ahora vamos a ir a ver a henry mende he ido de compras porque quería ir estrenando algo hoy pero todo mal un montón de gente luego no había nada era un agobio me he probado cosas y era lo que me probaba era muy caro aún estando de rebajas mal todo mal lo primero y más importante siempre después de ducharse es bueno sería tener el outfit ya elegido pero no tenemos esa suerte así que alimentarse bien para que no nos dé un malito después de cenar obviamente pues hay que grabar los dientes vale vamos a arreglar esto que no se puede llamar cara si queréis tutorial de cómo me maquillo porque la gente suele decirme que le gusta cómo me maquillo y todo eso pues decírmelo y yo os hago tutoriales pero vamos no es nada difícil así que preparados para la transformación tachán ahora ya no parezco una muerta y tengo la cara perfecta un poco morenita lo sé no es el tono de mi piel porque si podéis ver el escote y la cara tengo la nariz que parece que vengo del caribe pero bueno en una discoteca así con luces y todo eso nadie se da cuenta ah bueno ya me he vestido le he cogido a la hora este top que es suyo y luego llevo pues unos vaqueros este es el look final ya me dejó de tonterías no me echo nada en el pelo porque lo tengo chamuscadísimo y pues no es plan ¡Hola Youtube! Buenos días Buenos días casi a las 6 de la tarde En fin Vengo a contaros Mi noche de ayer ¡Qué guay! Es que me lo pasé tan bien Me lo pasé tan bien Fue, como veis en los vídeos Estaba, me estaba escupiendo en la cara Básicamente, impresionante ¡Qué señor! O sea, si alguna vez en vuestra vida Tenéis la oportunidad de ir a un show suyo Y es que de verdad que hace el show O sea, yo pensé, digo, va, vendrá Cantará las 4 cantiones suyas Y se irá y pimpa y ya está Porque total Por 12 euros que me ha costado la entrada Tampoco, no sé Jamás, jamás Me imaginé que me lo iba a pasar Como me lo pasé Y que iba a ser tan guay Impresionante O sea, puedo decir Que Henry Méndez me ha cantado Mirándome a los ojos Que he cantado De su micro Impresionante Impresionante Y bueno Me he maquillado porque me apetecía Básicamente Espera, mira Mira qué chicks me he puesto Para venir al Burger King Igualitas Tengo los exámenes finales martes Y pues me he reliado Yo no puedo quedarme un puto día en mi casa Hemos salido un rato Con los de mi clase Pero se me ha olvidado por completo Grabar nada En fin, tampoco hemos hecho nada Del otro mundo Pues nada Aquí estamos viendo por piso Muerta de frío Porque claro La nieve está nevada La nieve está nevada La montaña está neva a cabeza Entonces hace un frío Que te pega O sea, que te muere La montaña está nevada